A ver acaso, a mi esposo le pusieron un DUI hace un año, fue a corte y no hubo nada y como se vino lo de la pandemia, apenas llegó un policía a su trabajo y le dejó un papel diciéndole que tenía corte, pero es su primer DUI. Ok, la cosa es esto. Esto pasa muy frecuente y pasó muchas veces durante el curso de la pandemia, pero si una persona no se presenta a la corte, el juez casi siempre impone una orden de arresto. Ahora, en otras situaciones, simplemente se pospone la audiencia, pero eventualmente la persona tiene que enfrentarse a los cargos. Solo mejor cuando una persona es acusada por conducir bajo la influencia o si es acusada por haber cometido cualquier delito, es de ir a buscar a un abogado penalista, contratar a un abogado penalista que tenga experiencia en manejar estos tipos de casos. Nuestra oficina, yo personalmente tengo 15 años de experiencia durante el curso que estoy grabando este video, representando a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía. Y el primer paso es de ir a la corte, entregar declaraciones de no culpable, ordenar la evidencia. El juez tiene que dar otra fecha para regresar a la corte y empezar a resolver el caso con la fiscalía. Es un proceso y eventualmente se tiene que hacer una determinación si el caso debería de irse a un juicio por jurado o si se debería llegar a un arreglo o un trato con la fiscalía. Todo depende cómo de fuerte es la evidencia contra la persona, pero este es un caso que se debería de arreglar relativamente fácilmente.